hola hola bienvenidos una vez más a pintar con clary hoy vamos a pintar una cabaña abandonada comenzamos con el cielo los colores para el cielo son azul primario azul de cerúleo y blanco recuerda mientras más te acercas al horizonte más claro debe quedar en este momento estoy preparando un color para dar el tono base del suelo los colores que utilicé fueron marrón negro y blanco estoy utilizando un papel canvas ahora mezclo azul negro y blanco para formar un tono de gris para comenzar a pintar las nubes cuando utilices papel y sientes que la pintura se absorbe demasiado rápido se seca lo que necesitas es dar una imprimatura de varias capas antes de comenzar a pintar esa imprimatura puede ser con gesso o con pintura acrílica acrílica de esta manera sellamos el papel y cuando estemos pintando no pintamos directamente sobre el papel sino sobre esas capas de ya sea de eso o de pintura esto nos va a permitir conservar un poco más la humedad de la pintura la pintura que estoy utilizando es pintura acrílica comienzo a dar tonalidades blanca a la nube estoy utilizando un pincel de cerdas las nubes las vas a trabajar hasta que te sientas cómodo con el resultado sonido de cerdas sonido de cerdas ¡Gracias! ¡Gracias! Cercano al horizonte voy a pintar otras nubes de la misma manera que las anteriores, pero estas nubes van a estar menos trabajadas. Para el trabajo de hoy estoy utilizando una foto como referencia, recuerda que cuando utilizas una foto no necesariamente tienes que hacer las cosas tal cual está en la foto. Cuando se usa una foto de referencia es simplemente para tomar ideas del trabajo que vamos a realizar. En el horizonte comencé a trabajar unos arbustos. Esto es el color base, los estoy trabajando de forma impresionista, esto no tiene una forma natural. El color base lo hice mezclando verde vejiga con azul y un poco de negro. Una vez seco, con una tiza voy a trazar lo que va a ser nuestra cabaña. Solamente vamos a dibujar las líneas principales, no los detalles. En este momento comienzo a pintar el tejado. El color que estoy utilizando se salió a partir de la mezcla de marrón, negro y blanco. No estoy en este momento poniendo los detalles, simplemente estoy marcando el color base de la casa. Dándole forma. La pared frontal de esta casa es marrón. Es algo sencillo lo que se está haciendo. Ahora sí a esta pared le comencé a dar unos detalles que se hacen con blanco y amarillo ocre. Simplemente unos movimientos verticales sin hacerle mucha presión al pincel y que se deje entrever la pintura base. Cuando se comienza a trabajar la pared lateral, se va a hacer el mismo procedimiento. Ahora voy a comenzar a trabajar el tejado. En el tejado se le van a dar los colores, distintos colores que dejen entrever que hay abandono y descuido. Pueden ser marrones, pueden ser negros, pueden ser grises, el que usted prefiera. En este lado del tejado, en el lateral, es el que está recibiendo la luz. La luz viene del lado izquierdo de la pantalla. Comienzo a trabajar el tono medio de los árboles, recordando que va a estar de forma impresionista. Es como el impresionista, es simplemente como manchas. Esos son los que ya trabajé, son los que están como más lejos o por detrás de los más bajitos. Un poco de luz, recordando que es del lado izquierdo, no se le va a dar luz a todo el árbol porque no todo el árbol lo está recibiendo. Ahora, lo que vamos a trabajar, la vegetación que vamos a trabajar más cerca, va a tener el tono de pintura de color es verde con amarillo primario y blanco. El anterior era verde con ocre y blanco. Se van a hacer muchas manchas que se van a dejar entrever que son hojas y ramas. Usted le va dando la forma que desee. Recuerde que la obra tiene que hacer la suya. Su toque, su gusto, todo eso debe estar ahí. Ahora vamos a hacer un poco que esta vegetación se vea que se corre sobre la casa, ¿verdad? Para que se note el abandono. Aquí unas sombras que provocan la vegetación. Ahora voy a hacer unas hierbas que den apariencia de secas. Esto lo logro con amarillo ocre. Un pincel de un pincel de seda es bueno para hacer esto. Con poca pintura, movimientos cortos, en forma vertical y apenas rozando el lienzo se consigue este efecto. Vas moviendo tu mano a diferentes lugares para que se vea que no hay como un orden. Porque pues la hierba crece así sin orden salvaje. Entonces, al resto del suelo le voy a dar diferentes tonalidades entre verdes, azules, blanco, amarillo ocre, marrones. Para que se vean diferentes relieves. Difumino. Un poco más de sombra cerca de la parte baja de los arbustos. Ahora la sombra que tiene el tejado en las paredes del mismo. Continuamos con las sombras que causa el follaje sobre el tejado. Vamos a darle un poco de luminosidad al follaje y hacerlo ver que es abundante. Con un pincel, poca pintura negra, vamos a dar unas formas de rectángulo verticales para dar un inicio de que hay unas puertas y unas ventanas. Estas ventanas pues están abiertas y la puerta también. Ahora vamos a dar luces para ver que se vea abundante la hierba abandonada. Hacemos esto añadiendo un poco de blanco al amarillo ocre y repitiendo lo que hicimos anteriormente para crear la hierba. Continuamos dando diferentes tonos verdes al terreno. Los colores que estoy poniendo en el lado derecho de la casa deben ser un tanto oscuros o azulosos porque ese lado está recibiendo la sombra de la casa. Ahora vamos a retomar luces. Cuando estamos pintando con pintura acrílica, recuerda que cuando seca tiende a ser un poco más oscura. Entonces a veces ponemos las cosas de una manera y cuando está seco nos damos cuenta que necesitamos retocar quizás más claro o más oscuro, depende de lo que queramos. Por eso es que a veces estoy pintando y digo aquí voy a dar luces y al rato vuelvo y digo aquí voy a dar luces porque es que estoy en el secado. Me doy cuenta de que el resultado no quedó como lo deseado. Vamos a dar unas luces en el tejado de la casa también. El terreno también hay que hacerlo. Me ayudo con el dedo si es necesario se hace. Eso no es problema, no está mal. Aquí con marrón y blanco sale un tono como cremoso. Estoy haciendo como un camino de tierra, verdad? Como que no tiene vegetación todavía. Lo manchamos un poco. Ahora estoy comenzando a hacer una cerca. Estoy utilizando el negro para hacerlo. Simplemente son muchas rayitas. Se va a dejar ver que es una cerca. Y le vamos a poner sus luces. Las luces las estoy haciendo en gris. Le vamos dando diferentes alturas a los postes que están en forma horizontal. Para que así se vea como que el terreno está con distintos relieves. En esta parte voy a poner otra vegetación que está más cercana. Así que el color base es verde con negro. Luego voy a poner un tono medio que es verde con amarillo. Y luego las luces que son con amarillo solo. Ya estamos por terminar. Espero que les esté gustando el video, que les ayude. Recuerda siempre con seguirme en Facebook, Pintar con Clary. Nunca dejes de pintar. Tú empiezas, continúa, practica. Verás que vas mejorando con la práctica. Esto es una muy buena terapia. Yo se lo recomiendo. Siempre lo digo. Lo recomiendo a todos. Comenzar a pintar es una maravilla. Y sé. Yo siempre digo. No dejes de pintar. Pero yo sé que una vez empiezas no lo vas a dejar. Dando unos toquecitos finales, ¿verdad? Que necesita esto. Ahora una enredadera que va a subir por el poste de la casa es necesario para que se vea más abandono. Vamos viendo qué nos falta para ir terminando. Un poco de manchado verde para que se vea el descuido. Aquí está la enredadera de la que hablaba. Firma tu obra porque eso es parte de verdad de del artista. La firma es muy importante. Disfruta cada pincelada que des. Muchísimas gracias por ver y por compartir y por supuesto por el apoyo. Hasta el próximo video. Bye.